¡Prepárate! ¡Pasa, llorelo! Fue el primer single del primer disco y fue un tema que rompió con todo y bueno, sigue manteniendo la misma fuerza al cabo de los años y es un tema emblemático que seguimos tocando siempre. Bueno, pues sí, la verdad es que llevaba un arreglo cuando lo grabamos muy sententero, ¿no? Con mucho enrollo, solo de batería, de guitarras y de todo, y hubo un tiempo sobre todo el primer año, segundo, que no nos quedaba más remedio que también hacerlo largo porque el primer disco solo tenía ocho canciones. ¡Ahí está! Entonces el lóbulo tocábamos como tres veces, ¿no? El setlist del pabellón de los deportes del 81, que eran las ocho canciones del disco y algo más, ¿o qué? Curiosidades, vamos. Pues eran las ocho canciones del disco y creo que presentamos que no estaba al grado todavía Dinero, Dinero, como novedad y como anticipo del siguiente, pero no había nada más. Ayer mirando un concierto de Radio 3 dije, mira, ma, me surge otra pregunta. ¡Heloís! 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 Fortu se lo dedicaba al productor de los dos primeros discos de Obús, una figura capital en la historia de la música española que produjo los dos primeros discos de Obús, pero que musicalmente en su rollo poco tenía que ver con Obús, que era el señor Tino Casal. Algo de Roxy que había en sus producciones musicales. Sí, bueno, independientemente Tino, pues era un artista muy representativo de la New Way de aquella época, pero Tino era un músico con solera que estaba puestísimo en el rock y que él también lo había hecho, aunque en ese momento pues él hacía otro tipo de música, pero era un productor alucinante y como persona aún más todavía. Nosotros tenemos un gran recuerdo de Tino y una pena que un artista todavía joven, pues en fin, se marchó y espero que esté desde ahí arriba viéndonos y disfrutando de la música. Te iba a preguntar por Adrian Smith en cuanto tocaba el tema del que más o qué? Has empezado a tocar nombres ingleses y ya digo, pues seguro que sale. Sí, Adrian Smith nos mandó su editorial varias canciones y habíamos elegido pues la de alguien. Juan Luis le hizo una letra nueva en español y luego tuvimos oportunidad de estar con él, una de las veces que Aireon Maiden vino aquí a Madrid y le gustó mucho los arreglos y la versión que hicimos y quedó muy satisfecho y bueno, y nosotros también. Muy bien, muy cañeros y muy contentos. También nos quisimos tomar nuestro tiempo, no teníamos prisa, no nos queríamos precipitar. Sabíamos que había mucha gente esperando un nuevo disco y cuando las canciones que teníamos a todos nos convencían y pensábamos que eran los temas idóneos y con calidad, los grabamos con Carlos Creator. La verdad que hizo una gran producción con un gran sonido y la verdad que el disco funcionó muy bien. ¡Gracias! Gracias.